¡BOOM MEDSHAK! ¡BOOM MEDSHAK! ¡BOOM MEDSHAK! Sean bienvenidos a un nuevo video de Creative Destruction En esta ocasión le daremos varios duelos pvp en la nueva isla de creación que han metido con un gran amigo o presente y veremos que tal sale bien, lo dejo con el video vamos a ver que tal termina esto para practicar va a estar bien a ver que tanto ha mejorado huy, se cae en verdad venga, somate que te me hiciste hermano para donde crees que vas porque huyes cobarde no te veo, tienes la ventaja ahí estas venga, como no le dio ese no me das ni una vamos a ver déjame recargar a ver si te asomas te vas a dar una bien puesta uy, que bonito estás a un toque jejeje vamos a ver si esta vez te la llevas puesta asoma asoma te viene de nuevo vente otra vez con el propulsor no me va a decir no me va a decir que hablo así le gano ni una mal pulso y hablo de él, estamos mal voy por ti hermano esta te la va a llevar bien puesta a donde crees que vas vamos a ver hostia mano que buen tiro de donde estabas estabas pinche venga donde estas hermano no te veo pasos ahí vienes con todo eh si te viera alguno sería mas hermoso venga que lag vamos a ver cuando me das uno en el aire te vas a llevar uno bien puesto ahorita no que pulso el mio vamos a ver compro un pulsor de nuevo ah igual no bonito a ver si te veo por ahí que te misiste hermano te perdiste te jaliste o que onda ahí vienes eh venga uno vamos a ver trata de subir no te quedes ahí abajo y dale con el de escudo que te lo recuperas a cada rato dale vente esto que haría hostia mano que te me has hecho hermano casi venga que buen tiro toma eh hostia mano me dio la vuelta entera esto te va a poner bonito esto te va a poner bonito que empiece lo bueno roja lejos la la es que nos Música A ver donde caes Ah con que vienes por aca, quiere ir pelea, vente pues Vamos a ver, te la va a llevar bien puesta Ah, que ostras, buena Asoma la cabeza, uy bonito 56, 24 30, ah Donde estas, ah pinche propulsor 28 esta copeta me esta decepcionando, 40 Si hace bien poco, es mi mala suerte y dale con los propulsores Estas bien tocado hermano Quien se salva dos escopetazos mi pregunta Uh, estas a un tiro prácticamente Ay dale con los propulsores Calculado, doble, esta muerto ahi esta Me tienes en la mira eh, vamos a ver si me pega uno bueno Uh, 24 Si esta quitando poco esta copeta, quizá la voy a cambiar que te necesite Y dale construcciones Si me cae mal que construya así bajo Ah Vamos a ver si me das otra A ver si asomo Te vas a dar una bien puesta 76 y al fin un buen escopetazo Venga, dale con los propulsores Te voy a enseñar como usarlo Si mirale Nada mal Vamos a ver, no me ha expulsado No me ha podido dar Vamos a ver Ah, quieres pelea eh Pinte pues Ay se me traba Donde crees que vas Y que finges con este tu tiro Toma eh Porque no finjas nada Vamos a ver Esto ya esta poniendo bueno Vamos a ver si te doy alguno Dejame construir aquí en paz mi castillo Vamos a ver que tal Venga Ay vienes a molestarme de nuevo Vente te vamos a ver Ponte bueno Vamos a ver que tal Baja aquí pues Te voy a agarrar bien bonito Ahí esta Ay dios Ay vienes con todo de nuevo eh Te vas a dar otra bien puesta El día de ayer que diga que no fue Envidia Ay que buena Como Que onda con esa carpeta Hostia Si me gana esta va a ser por eso No mentira Ahí crees que vas Uhhh Uhhh Nada mas Vamos a ver Fija eso hermano Uhhh Me revento Que buena No me va a dar ni una Gente sube Ahí estas eh Toma eh Nice 35 ya BOOM Echa Gente Estas encendido con todo Vamos a ver Ni uno de los dos se da Hostia me quedo trabado De gracia Me cae mal esto 20 por 20 da Ay dale con eso Vamos Te va a llevar una bien puesta Uy Bueno yo me la lleve Donde crees que vas Esto es Me cae la llave Ay Venía eh Que fingía Ahí viene Ahí viene Uy Que me volví a llevar otra Que buena 56 Todavía te falta algo Uy Al fin Mascopeta Bien si el video le gusto Dale un like Suscríbete Para mas Duelos así como este Bien nos vemos en la próxima